El equipo argentino de antropología forense, EAAF, manifestó su desacuerdo con los resultados que presentó ayer miércoles la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los Peritajes realizados en torno al caso de la desaparición. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. No hay evidencia de que normalistas fueron incineradas en Tera T. CNDH interviene en caso a Ayotzinapa por hombre detenido o erróneamente le aaf discrepa con una parte importante de las conclusiones que alcanza la citada recomendación de la CNDH en interpretación y conclusiones en relación con el basurero de Cocula. Y los hallazgos supuestamente recuperados de una bolsa del río San Juan, Cocula, según la PGR, anunció el equipo de especialista a través de un comunicado. Justicia ONU revisará situación de desapariciones forzadas en México. Las partes en las que discrepan son en el número de personas que fueron incineradas en el basurero de Cocula, pues según los sudamericanos no hay evidencia de que ningún normalista fuera tramado en el lugar. Difieren en el número de restos óseos también difieren en el número de restos óseos susceptibles a ser analizados genéticamente, ya que según la CNDH se pudieron mandar más a la Universidad de Innsbruck, pero el EAAF no concuerda con eso. En ese mismo tema, el equipo de especialistas rechaza la interpretación al estudio de ADN que vincula uno de los restos con José Iván y Guerrero de la Cruz, pues mientras la comisión señala que sí hay suficiente coincidencia, el equipo de antropólogos lo rechaza. Puedes leer, caso Ayotzinapa será un gran reto para gobierno de AMLO, asegura Ebne Leaaf invita a los autores del texto de la CNDH a iniciar una mesa técnica forense en donde puedan discutirse a profundidad cada una de las graves discrepancias encontradas entre los resultados de Leaaf y aquellos presentados por CNDH el día de ayer, miércoles 28 de noviembre, dice el comunicado. Gracias por ver el video.